La Riva Bueno, que me perdonen caballero, pero yo voy a bailar ahora Bueno, que me perdonen caballero, pero yo voy a bailar ahora Move it to the right, move it to the left, move it to the rhythm from the right and to the left Muévete a la izquierda, mueve a la derecha, mueve la cadera que esta música esta buena Move it to the right, move it to the left, move it to the rhythm from the right and to the left Dírate que no hay erizo They like to call you a checker of all, master of none But your master of checkers got your own gun You're having some fun, don't need to run Rhythm is the father and you're like his son Still gonna be heading to the right direction You're waiting for a strong reaction And it's time to improvise You gotta take off that disguise To open your eyes and to realize Otherwise, you gotta pay a price Cómo lo ves, cómo lo ves tú Cómo lo, cómo lo, cómo lo, cómo lo Move it to the right, move it to the left, move it to the rhythm from the right and to the left Muévete a la izquierda, mueve a la derecha, mueve la cadera que esta música esta buena Move it to the right, move it to the left, move it to the rhythm from the right and to the left Chopeca Ay, pero mami, jódete un poquitico, ya te lo dice el foro, mamita No te vienes paaaaar Y te lo repito Ja Bueno caballero, me perdonas, pero ahora yo sé que voy a bailar Mentiros Cuando la gente se levanta y quiere fiesta Acarrabilla, peluceto y carretera Una vecina se quejó porque la música estalló Como una bomba de pasión que estaba cerca Mi música la contagió, mi tumbao la movió Y con recalzando a sura ella bailaba como yo Tanto dio que se quedó, mas que nadie vaciló Y yo le dije 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 Cómo lo ves, cómo lo ves tú Cómo lo, cómo lo, cómo lo, cómo lo, cómo lo ¡HUH!